Vamos, levántate y demuestra que tú puedes Eres invencible e indestructible, tú eres Como el gigante que se encuentra dormido A punto de despertar y dejar su huella al piso ¿Quién dijo que no puede realizar tus sueños? ¿Quién apagó la máquina que fabrica deseos? Dime quién fue el culpable y que bajo tu autoestima Aunque seas un pequeño clavo indispensable en la tarima Eres tan fuerte como no tienes ideas Y eres tan importante aunque el vecino no lo crea Demuéstrate a ti mismo que te tienes gran respeto Porque si no crees en ti como quieres que crean ellos Tú eres esa brújula de tu propio destino Arrástrate o camina pero sigue en tu camino Sé que puedes volar y llegar hasta la cima El que te diga lo contrario, deséchalo de tu vida Esos no son amigos, son los monstruos que lastiman Y este mundo está lleno de toda esa porquería En esta jungla de concreto tú ya no serás la presa Serás el cazador, te toca atacar con destreza No te rindas, sé que puedes y cuentas con las agallas Para poder superarte aun después de tantas fallas Este mundo es un ring donde tú eres el sparring Donde la vida golpea y no puedes contestarle Pero recuerda bien lo que no mata te hace fuerte Debes a perseguir tus sueños aunque te digan demente Que por tal que dirán no les pongas importancia Tú sigue con paso firme que el de arriba te acompaña Haz la diferencia y a todos pon el ejemplo Sé la inspiración para resucitar sueños Tú tienes la llave que abre demasiadas puertas Sé muy inteligente y no habrá las incorrectas Anda ve y sigue mis pasos y ya no tropieces más Aunque el terreno sea duro pues apréndelo a labrar ¿Quién te dijo que en la vida las cosas serían fáciles? Así nunca sentirías lo grande que es levantarse Tienes el potencial pa' dejar de ser don nadie Solo trabaja muy duro y hay que ser perseverante Ves pensando en la estrategia pa' tu mejor estocada Yo te estaré observando cuando la tengas ganada Verás que ese sacrificio va a tener su recompensa Y los que antes te acechaban se convertirán en presa Pero tú mantente humilde y no caigas en ese juego Tu corazón es noble, no lo llenes de veneno Adelante con tus metas, sé que tú puedes cumplirlas Con la mirada hacia el frente y con la mente decidida Nunca olvido esas palabras, siempre las recordaré Fue el consejo de mi padre antes de fallecer Antes de fallecer, antes de fallecer Fue el consejo de mi padre antes de fallecer Solo cree en ti Para empezar debes quererte a ti mismo Después a los demás y deberás dejar de lado el pesimismo No conozco a nadie sin defectos Aquí nadie es perfecto por lo visto Siento luego existo Autosuperación y confianza Solo cree en ti Lo que te propones tú lo puedes conseguir Que nadie te corte las alas, no se lo permita Nadie más que tú conoce lo que necesitas Evita todo aquel que sea tóxico e interesado Tendrás que elegir bien a quién quieres a tu lado Aquí nadie es mejor que tú o ya lo has olvidado Aquí puedes nadar o ahogarte en tu propio lago El físico es un envoltorio que no eliges Pero puedes decidir, seguir tus propias directrices Ser como quieres ser y no ser como quieren ellos En este lugar tu personalidad será tu sello Y qué mata lo que piensen de ti si ni te conocen Qué importa lo que puedan decir si solo son voces Sabes que tienes que seguir sin recibir más coces No te puedes rendir ni permitir que te destroce Es parte de ti y solo tienes que creer en ella Solo sé tú misma, sos lo que te hace bella Borra cada huella que deja el complejo en público Mírate al espejo y sonríe porque eres único Es parte de ti y solo tienes que creer en ella Solo sé tú misma, sos lo que te hace bella Borra cada huella que deja el complejo en público Mírate al espejo y sonríe porque eres único Muchos te harán daño y creerás solo en tu espejismo Y no hay nadie que pueda ayudarte mejor que tú mismo Este mundo de canibalismo nadie es intocable Quién te echará un cable para salir de ese abismo Mírate al espejo y di nadie podrá conmigo Amigos que se irán y otros vendrán ya te lo digo Ríete de tus defectos y que no te afecten Eso te hará más fuerte, me tienes como testigo Yo caí así aprendí que debía quererme No dependí de nadie Gracias por ver el video